Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este acto que hemos organizado desde el partido Sain, Partido de Solidaridad y Autogestión Internacionalista. Todos sabemos que estamos en este periodo de elecciones europeas. Hoy es noticia el debate, o debate entre comillas, que tuvieron ayer los dos grandes candidatos de los partidos mayoritarios, del PP y el PSOE. Pero nosotros sabéis que llevamos ya desde el año 2003-2004 tratando de abrir paso en el mundo de la política institucional a una nueva forma de entender la política, a una nueva forma de entender los partidos, a una nueva forma en definitiva de entender la democracia desde la solidaridad, desde el protagonismo y desde una concepción global, mundial, ya que este es nuestro mundo. Por eso, una vez más, nos presentamos a estas elecciones europeas con un discurso que muchas veces no es bien recibido, no es popular, no es muy electoralista. Ir a las elecciones con un partido en el que lo que vendemos en nuestro cartel electoral, que tenéis aquí delante, no es un candidato ni una candidata, sino que ponemos en primer lugar de nuestra acción política a los empobrecidos, a los últimos. Ponemos en primer lugar a los últimos, porque es desde ahí donde entendemos nosotros la política como un servicio para que toda la sociedad, pero en primer lugar los que más lo necesitan, reciban de la política, reciban del trabajo por el bien común, la principal atención. Y solo desde ahí entendemos que es concebir una política auténtica, una política que responda a las necesidades del hombre. Por eso, en nuestro partido, pues es verdad que no hay muchas tortas por ir en la cabeza de lista. Nosotros, pues, entendemos la política como un servicio, no como algo para escalar posiciones, ni para tener un prestigio, ni una posición, ni un poder, ni como vía para que luego una multinacional nos ponga en el sillón de su consejo de administración. Por eso, pues bueno, no hay tortas, pero esta vez, pues, tenemos aquí la suerte en Burgos de tener a la persona que hemos elegido entre todos los miembros del partido para que encabece nuestra lista. Es Elena García Sansegundo, que está aquí a mi izquierda, está casada, es abogada, tiene una niña y ahora reside en Pamplona, aunque proviene de la provincia de Madrid. Y la hemos invitado para que nos acerque un poco a todos los que estamos aquí y luego a través de las redes sociales y los vídeos, ya sabéis que ahora, pues, estas cosas, o sea, aquí hay poca gente, ¿no?, pero estas cosas ahora las transmitimos en nuestra web y llegan a cientos y miles de personas. Pues queremos tener este debate sobre cómo dirige la Unión Europea en nuestras vidas, porque entendemos que es un tema clave. Ayer, una de las críticas que se ha hecho al debate es que se habló más de temitas de los que tenemos en España y poco de lo que se juega en Europa en estas elecciones. Por eso nosotros sí que queremos entrar en ese debate en profundidad y le vamos a pedir a Elena que en unos breves minutos, pues, nos introduzca. Porque primero, pues, en primicia, pues, nos vamos a presentar el vídeo que hoy hemos lanzado dentro de los materiales que vamos lanzando en nuestra web, en las redes sociales. Pues hoy hemos hecho un nuevo vídeo de cosas que estamos haciendo en nuestra vida como partido y en esta campaña también, mi imagen es también del último congreso que hemos tenido del 1 al 4 de mayo, Rompiendo Cadenas, un congreso internacional que, si no lo conocéis, pues en nuestra web también podéis encontrarlo con cosas muy interesantes. Vamos a ver el vídeo y después daremos paso a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 normalmente. Podemos pensar, pues bueno, es que votar en las europeas no va a solucionar nuestro problema del paro, nuestros problemas que tenemos familiares, etc. Y eso es un gran error, porque no es verdad que estas elecciones no sean importantes. El 80% de las legislaciones que se hacen en Europa son de obligado cumplimiento en España. Ahí es donde se están decidiendo todas las cosas que aquí se tienen que ejecutar después. Entonces, hay cierto grado de ingenuidad en ese sentido y no nos damos cuenta de que el mundo está organizado institucionalmente e internacionalmente y no a nivel local ni nacional. Entonces, hay que partir de quitar un poco el vendaje que, por desgracia, en muchas ocasiones tenemos, ¿no? Y es importante estas elecciones. Y es que el mundo está organizado institucionalmente e internacionalmente para una cosa muy concreta, que es, por desgracia, para el robo, para la explotación y para la usura. Y eso es lo que voy a intentar desarrollar un poco aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar conocer el mundo en el que vivimos. La Unión Europea a día de hoy está suponiendo a nivel político que cada vez exista menos democracia. Por lo que os acabo de decir, la mayoría de las decisiones se están tomando en aquel ámbito y el 80% de lo que hay es elegirla hay que aplicarlo obligatoriamente, ¿no? Y hoy los centros de poder están a un nivel económico y están muy alejados de la sociedad, no tan cerca como creemos. Y, por lo tanto, está haciendo cada vez más difícil controlar ese poder económico y político actualmente, ¿no? Un ejemplo muy claro que os quería traer es el tema de la reforma laboral. Esta reforma laboral no es una cosa que se haya decidido aquí en España. La reforma laboral viene decidida a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea. Yo no sé si ustedes saben que el Banco Central Europeo, cuando estaba Jean Plotriche como presidente, condicionó la compra de la deuda que tenía España e Italia, condicionó a que en España entrasen en vigor los mini empleos, los mini jobs. O sea, ¿quién decidió que a día de hoy la reforma laboral vaya por donde va? Desde el Banco Central Europeo. Les compramos deuda pública en el mercado secundario, ustedes, italianos y españoles, si legislan para que aquí entren los mini empleos, los mini jobs. Decía en el vídeo, y así lo comentaba, eso está en relación directa con que hoy el 60% de los trabajadores en el mundo no tienen contrato laboral y los pocos que lo tienen lo tienen con un carácter bastante injusto, con salarios que no dan para vivir, a las familias no dan para sostener y a día de hoy se es pobre trabajando. Y eso lo estamos viviendo también aquí. Pues el 60% de los trabajadores en el mundo, esa es la situación que tienen, ¿no? Eso está, que se nos haya puesto como ejemplo a Alemania, a nivel de crecimiento europeo, es una barbaridad. Ahí es donde empezó a oírse lo de los mini jobs, ¿no? Que eso no es mini jobs, sino un elemento más de explotación, un elemento disciplinador. Que está impidiendo a día de hoy la libertad y la independencia de todo ser humano, pero clarísimamente. Y luego fue el mismísimo ministro de trabajo de Alemania el que reconoció que todas las personas que a día de hoy están trabajando en mini jobs son los futuros pensionistas que van a estar por debajo del umbral de la pobreza. Y decía, en 2015, es decir, dentro de un año, los jubilados que se calculan que van a estar con una pensión por debajo del umbral de la pobreza va a ser el 10% del total de los jubilados de Alemania. ¿Por qué? Y ese es el modelo que se nos está imponiendo, el de mini jobs. Bueno, pues el tipo de mini jobs que tenemos a día de hoy, los datos nos dicen que en 2013 se han destruido 670.000 empleos a tiempo completo. Eso supone que el 36% de los contratos que se firmaron son a tiempo parcial y que lo que ha crecido en 22.000 son el tipo de contratos por horas. Esos son los mini empleos que tenemos aquí en España, condicionados y decididos por una institución de carácter internacional. No por nuestros gobiernos. Hay que dejar de ser ingenuos. Es muy importante las decisiones que se toman a nivel europeo. El Banco Central Europeo lo condicionó. Como decía en el vídeo, ya se parecía, es que está en relación directa el paro que padecen nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestras esposas con la esclavitud que hoy se está produciendo. Hoy lo que España, que no se me dio, ¿a dónde estaba avanzando? Hacia la competitividad. ¿Dónde encuentra su elemento reflejo hacia el cual se quiere que vaya a España? Pues por ejemplo en lugares como Bangladesh, donde se está cobrando 38 euros al mes en el sector textil. 38 euros al mes en el sector textil. Eso es lo mismo que se está queriendo a nivel europeo y a nivel español. Y no es que no haya trabajo, lo que hay es cada vez más trabajo esclavo. Se pretende bajar los salarios, que es lo que están demandando los empresarios y las instituciones políticas. ¿Qué ha sido si no? El encuentro que tuvieron la semana pasada el señor Rajoy con los empresarios y los banqueros, que es la misma reunión que tuvo en su momento el señor Zapatero cuando gobernaba, con los mismos empresarios y los mismos banqueros. ¿Qué han venido a pedir estos empresarios? Bajada de salarios, bajada de impuestos de sociedades, todo aquello que a ellos les beneficia para condicionar así si van a entrar por el aro que quieren imponer, ¿no? Vamos a dar créditos, vamos a dar tal, si vosotros modificáis vuestra legislación en línea con lo que nosotros os estamos demandando. Esos son a día de hoy, igual que a día de ayer con el anterior gobierno, quienes están decidiendo qué es lo que se tiene que hacer aquí en España. Por lo tanto, que nadie nos diga que esto es un problema de otros, ¿no? El paro aquí está en relación directa con la esclavitud en otros sitios porque para ser competitivo hay que llegar a niveles como los que en otros países se están dando y es lo que se está exigiendo. En el Congreso Internacional que celebrábamos a 1 de mayo, el señor Esaul Alkan, que lo habéis visto en el Acto en Sol, que tiraba una prenda, ese es un señor pakistaní que lleva 40 años luchando contra la esclavitud infantil. Y este señor cuando estaba en el Congreso cerró fábricas, las que se explotaban niños, y siguen esa tarea pero teniendo que estar exiliado de Pakistán porque le echaron por hacer ese trabajo que estaba haciendo. Él desde Suecia lo sigue haciendo. Y aprovechando que estaba en el Congreso Internacional, pasó por Santiago Compostela y dijo voy a la sede de Inditex, la señora Mancio Ortega, Zara, a preguntar a estos señores una pregunta que a mí me tiene muy cuestionada. Y habló con los directivos. Miren señores, ¿por qué ustedes van a explotar a Bangladesh, a la India, a Pakistán, cuando aquí en España tienen niveles de paro como los que están teniendo ahora, 6 millones de parados? ¿Sabéis cuál fue la respuesta que le dien los directivos de Inditex? Pues que iban a Bangladesh, a India, a China a explotar porque aquí en España no había capacidad productiva. Eso es una canallada. Como mínimo una canallada. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es, encima de estar explotando en otros sitios, generando paro aquí con las posibilidades que se podrían tener, está enfrentando a los trabajadores explotados de aquellos países con los parados de nuestros países. Se es tan canalla como hacer eso. ¿Y por qué? Porque, señores, aunque Inditex es una empresa española, para el capital no hay patria. No hay patria. Le da igual. Donde pueda sacar mayor beneficio, allí se va a marchar. Y eso es lo que, a la vez, está condicionando todas las decisiones que se están tomando. El trabajo hoy es un negocio. El trabajo hoy es un negocio. Por desgracia. Y está enriqueciendo a una minoría a costar el sacrificio de una gran mayoría. El señor Inditex es una demostración más, entre tantas. Otro ejemplo claro que se da, pero me parece que es demasiado burocrático, es que hay una evidente falta de democracia a nivel de la Unión Europea. Porque además es que, igual que a nivel de gobiernos nacionales está separado el poder legislativo, del ejecutivo, etc. En la Unión Europea esa separación no existe. Está mezclada los poderes, quien tiene poderes ejecutivos y legislativos a la vez. O sea, el Consejo de la Unión Europea tiene poderes legislativos y ejecutivos. El Parlamento Europeo tiene poderes legislativos y ejecutivos. O sea, ahí no hay una clara separación de los poderes. Lo cual impide bastante el control y la democracia. ¿Quién ejerce el control sobre quién, si ambos están legislando? Y, bueno, había que decir, a nivel de Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea que es elegida mediante sufragio directo. Pero tiene un, siendo eso, la única que podríamos decir que democráticamente la elegimos entre todos y tal en estas elecciones, tiene un papel bastante subalterno con respecto al Consejo y a la Comisión. Con el último Tratado de Lisboa se intentó, era evidente que era una pantomima el papel que jugaba el Parlamento Europeo hasta hace unos años. Y entonces, con el Tratado de Lisboa se le intentó dotar de un poco más de contenido para que empezase a tener algo más de papel que jugar ahí a nivel institucional. Pero lo que está claro es que, por ejemplo, se han dado cosas muy significativas que manifiestan la falta de democracia. Ustedes recordarán cuando se hizo un referéndum para el tema de la Constitución Europea. Hubo un proceso en el cual se nos pidió que nos manifestásemos sobre si estamos de acuerdo o no sobre la Constitución Europea. Bueno, pues aquello no salió adelante porque hubo dos países donde se dijo que no, que era en Francia y en Bélgica. Bueno, pues como aquello no salió adelante, como debía haber sido, ¿qué se hizo? Aprobarlo a través de Tratado. Lo mismo que quise imponer a través de esta Constitución Europea, como no lo he conseguido, el Tratado, como no tiene que decidirlo nadie extra nosotros, se nos introdujo a través del Tratado. Ese es el tipo de democracia que tenemos en la Unión Europea. Entonces, la verdad es que se ha producido una pérdida real de la soberanía política del pueblo, ¿no? Y de la capacidad de los parlamentos para dictar las leyes, ¿no? Otro ejemplo también de esta falta de democracia, si no sé si ustedes sabrán, en diciembre de 2007 se constituyó lo que se llamó el Comité de Sabios. El Comité de Sabios es lo que se hizo para definir las grandes líneas de la Unión Europea desde ese año, del 2007 hasta el 2030, ¿no? En ese año, cuando se inició, estaba presidido por el señor Felipe González, que era el expresidente del gobierno español, el mismo que llevó a España por la senda del neocapitalismo, estaba la dictadura franquista, y que ahora, pues el poder le agradecía ese papel que había jugado, ¿no? De abrir las puertas al neocapitalismo en España, ¿no? Y el vicepresidente de ese comité, ¿saben quién era? Pues el presidente la multinacional Nokia. Por lo tanto, queda muy bien evidencia cuáles son los intereses de la Unión Europea, ¿no? En ese instante. Hoy la Unión Europea es una gran sucursal del poder económico, por desgracia. Es una gran sucursal del poder económico. Y lo es en ese sentido de las grandes empresas multinacionales y de las entidades financieras. Y sin ningún rubor, podemos afirmar a día de hoy, que es un instrumento político y jurídico de dominación y de asesinato de millones de personas. Y que además tiene una estructura institucional burocrática y antidemocrática. Y lo que busca es garantizar con esas normativas, las normativas que sean necesarias, lo que quiere es salvaguardar y favorecer esos intereses comerciales y financieros de estos grandes poderes, ¿no? Os voy a poner solo dos botones de muestra. Uno de ellos, por ejemplo, es la PAC, la Política Agraria Común. La Política Agraria Común constituye el 40% del presupuesto de la Unión Europea. Y consiste básicamente en subvencionar con dinero público determinados productos. Fundamentalmente, productos agrícolas y ganaderos, por ejemplo, la leche, el azúcar, la carne. Lo cual permite que las multinacionales del sector puedan venderlos en los países empobrecidos a precios inferiores que el precio de esos mismos productos generados en esos países. Todo ello lo que está haciendo es provocar el hundimiento de muchas de las economías de aquellos países, además de economías agrícolas de su existencia, se las está hundiendo y por consiguiendo estar provocando y perpetuando cada vez más el hambre y la miseria para millones de familias empobrecidas, condicionadas por esta política de la PAC. A día de hoy podemos afirmar sin ninguna duda que merece más la pena nacer PACA en Europa que niño en África. Vamos, es bastante más... Y además, hay subvenciones que las están recibiendo personas como la duquesa de Alba. ¿Para quién son esas subvenciones? Pues para personajes como la duquesa de Alba. O sea, subvenciones y aranceles que están suponiendo muerte literalmente. Muerte literalmente. En Europa se está decidiendo la muerte de millones de personas en el mundo. Nosotros eso no lo queremos. Después de esto, ¿qué os estoy diciendo? De esas políticas que están condicionando a otros países, resulta que estamos alarmadísimos con el tema de los inmigrantes. Qué barbaridad, señores, lo que se está planteando con el tema de los inmigrantes. Qué barbaridad. Esta semana nos ha llegado de nuevo el conocimiento del martes, ¿no? Volvía a hundirse una patera con 400 inmigrantes, 200 y pico muertos, 200 todavía que han podido sobrevivir y tal. Y qué canallada el papel que juegan los medios de comunicación en ese sentido. Claro que juegan el papel de cipayos que les ha planteado el imperialismo, es evidente, está claro. O sea, cada vez que los medios de comunicación hablan del tema de los inmigrantes, hablan en términos como esa invasión violenta, esa... violento asalto. Bueno, ¿para quién es violento? ¿Para quién es violento? Alguien ha mirado las manos de esas personas, alguien ha estado cerca y ha visto avalancha masiva, 80.000 están esperando para entrar. O sea, es que los términos que se están diciendo los medios de comunicación son los que juegan un papel muy concreto. ¿Para qué es? Se llama centro de internamiento o centro de acogida, los CETI, cuando se perdió de las cárceles. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está haciendo eso? Yo creo que tiene un papel muy concreto que es generar entre nosotros miedo. Miedo, vamos, que hubiera que... Un miedo que justifique nuestra violencia. Un miedo que justifique o eso, o una respuesta violenta a eso, o nuestro mirar para otro lado. Y es un miedo a posicionarnos, un miedo a tomar partido. Y ahí tenemos pues eso, las pelotas de goma, los gases, los apaleamientos, las cuchillas, que por cierto están fabricadas en empresas de Murcia. Y así hemos creado pues eso, una situación de guerra. Una situación de guerra en la que solo un bando está armado. Frente a un ejército de trabajadores, porque aquellos que vienen, lo que son, son trabajadores pobres. No son inmigrantes, sedes, o sea, raros, violentos, que es que de repente han decidido venir aquí a machacarnos y tal. No, son trabajadores pobres que vienen a nuestros países a hacer lo que cualquiera haría, ¿no? Intentar sostener a sus familias. Y además, lo más canadístico también que se está haciendo es decir que estos son unos pobrecitos que es que claro, nos vienen a quitar trabajo y tal. No, miren señores, estos no son señores pobres. Que estos vienen de países ricos, a los cuales nuestras empresas transnacionales han ido a robarles, a espoliarles previamente. Entonces no hay derecho a decir aquí que nos vienen a quitar nuestro trabajo. No hay derecho a decir determinadas cosas. Países que se han espoliado, que se han masacrado, machacado, o sea, luego decimos ahora que no nos toque eso que hemos provocado de alguna manera, ¿no? Y en las fronteras además se está produciendo un contrabando legalizado, ¿no? O sea, los inmigrantes entran cuando interesa. Ilegales y no legales. Y además a nivel europeo había el Ignacio Ramonet, que muchos lo conoceréis, ¿no? El presidente de Le Monde, Diplomía Jumana, no sé si lo es. Relataba muy bien con datos cómo a nivel europeo se demandan por parte de los sectores industriales, etcétera, que la inmigración ilegal exista. ¿Por qué? Porque supone abaratamiento del empleo en el resto de Europa. Es que aquí se juega también con la vida de esas personas. Cuando interesa, se deja que entren y que entren como sea. Cuando no interesa, lanzamos mensajes tan brutales como eso. La ancha violenta que vienen a... Eso es una canallada, hombre. Y son un negocio también en las fronteras. ¿Por qué? Por ejemplo, en Ceuta y Melilla, donde últimamente estábamos viendo que había cantidades que se estaban entrando, no sé qué, las fronteras, las sucursales bancarias que hay allí son de las que más beneficios tienen. ¿Por qué? Porque hay un negocio ilegal que se ha tolerado a costroquíes. Pero eso, como está generando riqueza el sistema bancario, de eso no se dice nada. En las fronteras se está dando un gran negocio, del que no se dice nada en los medios de comunicación. Todos los que conocen bien este tema, además, dicen que en Europa hay un objetivo muy concreto, que es el de militarizar las fronteras. Y no sé si conocerán el Frontex. El Frontex es una organización militar semiclandestina que fue creada por la Unión Europea para defender a Europa de los peligrosos inmigrantes. El Frontex. Bueno, ¿saben qué coste tiene para la Unión Europea ese Frontex? Esa organización semiclandestina. Pues bueno, 3.700 euros la hora, 2.664.000 euros al mes, 32 millones de euros al año. ¿Para qué? ¿Para qué es ese gasto? Pues este es un sistema que lo que está haciendo es dejar que mueran antes de que lleguen a nuestras costas. Para eso está sirviendo el Frontex. Para eso ha legislado la Unión Europea. Y otra cosa más que nadie que está haciendo es, y en eso ha hecho pactos la Unión Europea con qué? Con lo que ha llamado la externalización de fronteras. Ha llegado pactos con determinados países como Marruecos, todos los de la frontera y tal, para que sean ellos los que paren antes de nada la inmigración. Y para que así todo lo que pueda pasar con esos inmigrantes como lo que está pasando, que es apaleamientos, abandonos en los desiertos, etcétera, lo hagan otros y no se nos pueda responsabilizar a nosotros. Y eso es una decisión de carácter europeo. Pactando la externalización de las fronteras. Que el control lo hagan otros países ajenos a la Unión Europea. Y es una cara de decir estas cosas porque además es que los inmigrantes han enriquecido a nuestros países. El 30% de nuestro Producto Interior Bruto ha venido del trabajo de los inmigrantes. Bueno, esto con respecto a ese tema, ¿no? Luego el otro ejemplo que os quería poner es del que os venía hablando ahora, que es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, una parte importante de la política económica, como es por ejemplo el control de los tipos de interés, la maneja, ¿no? Y lo más importante de esta institución es que es una institución autónoma y que no tiene ningún control político. Su fin es, por ejemplo, controlar la inflación, ¿no? Y da igual cómo afecta eso socialmente o no socialmente. Y eso lo estamos viendo con las medidas que se están tomando aquí. Se habla mucho del tema de la inflación en nuestros países. Eso lo está determinando el Banco Central Europeo. Y para que esa inflación se mueva en un sentido o en otro, se están decidiendo determinadas políticas. Porque da igual las consecuencias sociales que tenga ese control, ¿no? De la inflación. Una cosa muy importante que está jugando alrededor del Parlamento y de... Tú me cortas cuando veas que mira que te estás enrollando, pero yo a mañana queda poco, ¿eh? El tema de... Para que todo el tema de la maquinaria de la Unión Europea funcione y esté engrasada al servicio de esos poderes económicos y financieros, disponen de unos grupos de presión, que ahora no he oído hablar de ellos, ¿no? De los lobbies. Esos grupos de presión gastan miles de millones de euros al año y emplean a varios miles de personas para influir en las decisiones políticas y en la legislación europea. Los datos a día de hoy, bueno, yo leía, pero ese como no lo he confirmado, yo el dato que tenían, que eran 15.000 lobbies, los que estaban alrededor del Parlamento, pero el otro día leía una noticia que llegaban los 22.000 lobbies, que son despachos, o sea, hay despachos y profesionales trabajan de empresas, de grandes empresas, que están instaladas al lado de la comisión, ¿eh? O sea, en el edificio de al lado, en Bruselas, para decirles determinadas políticas que se tienen que llevar a cabo, para favorecer a esos grandes grupos empresariales y sectores bancarios y financieros. Eso es una cosa que en Estados Unidos, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, una de las cosas con las que se dio es, no sé si conocen la transnacional Amazon y eBay. Estos, por ejemplo, han querido condicionar y varios lobistas europeos lo cogieron parte para sus enmiendas a nivel de decisiones con el tema de los datos, la protección de datos. Condicionaron que determinadas cláusulas que se querían adoptar a nivel europeo con el tema de la protección de datos, estos exigieron que no se metiesen algunas cláusulas que les impedían poder tener acceso a determinadas informaciones de los clientes, de cada uno de nosotros. Y hubo eurodiputados que asumieron eso que estaban pidiendo estas dos grandes empresas y lo llevaron como enmiendas, como enmiendas a esa normativa. Eso es así y así funcionan hasta 15.000 personas trabajando para eso, ¿no? Para estas grandes empresas, ¿no? En Estados Unidos, como ha sido muy evidente los casos de corrupción que se han dado en ese sentido, se ha pretendido legalizar el tema de los lobbies, que no se vea como algo que puede suponer corrupción, que es lo que es. Y entonces, en Estados Unidos se ha intentado legalizar y en España también, por parte de algunos sobrediputados, se les está lavando bastante la cara y diciendo, hombre, juegan un papel muy importante, ¿no? Para poder decidir más correctamente nuestras instituciones, ¿no? Pues bueno, esos son los elementos que intervienen, ¿no? Voy a acabar, no, mejor. Por decir alguna cosilla más, aparte de toda esta estrecha relación entre las grandes empresas y las instituciones, eso ha supuesto al final una red formal e informal de relaciones entre élites, pues que han posibilitado que todo el entramado institucional de la Unión Europea sea realmente hoy una sucursal que está al servicio de esos poderes del neocapitalismo. Y claro, ahí tenemos a unos políticos que, claro, todas estas empresas que están alrededor, ¿qué está sucediendo cada vez que salen estos políticos de los cargos públicos, en los que han estado? Inmediatamente tienen puesto en esas grandes empresas, porque me vienen muy bien los contactos que este político tenía cuando estaba en el Parlamento, me viene muy bien la influencia de este señor si le metemos en nuestra empresa. Es un servilismo mutuo el que se produce entre los políticos y las empresas que hay que romper con ello, con eso hay que romper. Hay una colaboración vergonzosa de la clase política europea, ¿no? Todos lo estamos viendo, ¿no? Ostentan privilegios vergonzosos. Hace nada asistíamos, no era la semana pasada, al debate este de sobre si tenían que viajar en clase business o no tenían que viajar en business, ¿no? Y vimos que varios de nuestros sobrediputados, cuando eso se votó en el Parlamento, se negaron. Eso es lo que tenemos. ¿Turista cómo van a ir? Por Dios. Cuidado, no vaya a ser que se mezclen demasiado con el populacho, que se supone que es a quien representan. Que se supone que es a quien representan. Esos privilegios, pues bueno, ahí tenemos 300 euros por día de asistencia, coches de lujo con chofer, más de 6.000 euros netos mensuales de sueldo, otros 4.200 euros mensuales para gastos generales, y una pensión de al menos 1.250 euros mensuales por 5 años, por haber estado 5 años en el Parlamento, a partir de los 63 años. Todo eso va operando dentro de una estructura institucional antidemocrática, que por desgracia, siendo así, las dependencias que se generan, es imposible que puedan plantear una política a servicio de todos los ciudadanos. Pues frente a todas esas cosas es lo que nos planteamos que hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque es verdad que las cosas se pueden organizar de otra manera institucional y organizativamente, ¿no? Y en eso creemos. O sea, hay que dejar de alejar tanto la posibilidad de las decisiones de los ciudadanos y acercarlas más. Lo cual es posible porque hay medios técnicos que se utilizan cuando se quiere. Cuando no se quiere, los medios técnicos como si no existiesen. Hasta los avances tecnológicos dicen a día de hoy que sería posible otra gestión de otra manera, muchísimo más democrática aquí y a nivel institucional de la Unión Europea. Pero no se quiere. Entonces, bueno, esto es lo que se plantea, ¿no? Alzar la voz de los más débiles, transformar unas instituciones que son burocráticas y, de alguna manera hay que decirlo, corruptas. Y eso está en nuestra mano y, además, yo creo que sinceramente es posible hacer de la política y de las instituciones otra cosa distinta si queremos, vamos. Y siempre hay pequeñas demostraciones a nivel local y a nivel más amplio de que cuando se quiere se puede. Nosotros en el Congreso Internacional que celebrábamos, te quedabas impresionado que, claro, cuando se quiere se puede. Cien mil agricultores pobres de la India son capaces de recuperar después de una marcha las tierras que se les han robado por parte del Estado. Personas que se organizan y cierran talleres clandestinos en los que se están explotando a sus trabajadores. Prostíbulos de los que son sacadas personas a las que son violadas. Cuando se quiere se puede. Y eso lo demuestra la sociedad a pequeña escala y institucionalmente también se puede demostrar otro tipo de gestión. Y bueno, pues para el Sainz, eso es lo que se plantea. Pues como os decía, antes vamos a tener ahora un rato para que podáis preguntar, para que podáis, podamos debatir. Entre todos tenemos aquí un micro. Rodrigo va a ir pasando. Tenéis la palabra y tenemos un ratito de diálogo y debate aquí. No tiene otro. Ya lo activan desde arriba. Espera. Activa no es el micro. Ahora. Sí. Sí. Bueno, preguntar si hay relación del partido Sainz con otros partidos a nivel europeo para que sus planteamientos y, bueno, pues sus posibles candidatos puedan hacer un grupo donde se haga oír la voz de la gente más pobre, más necesitada y, en fin, un poco las defensas que hace el partido en sí. A nivel de partido con otros partidos o a nivel social europeo. No, la verdad que a día de hoy no. Estamos dispuestos a hablar y ya veríamos, ¿no? En el sentido de que es verdad que para nosotros hay cosas que son importantes, son muy importantes. Y claro, si va a suponer renuncias o que determinada gente se vea excluida para primar intereses de algún tipo y tal, no nos van a encontrar. O sea, pero vamos, que nos ha dado la ocasión así de que se nos haya planteado a nivel europeo, oye, uniros y tal para constituir una formación mayor y con esto intentar representar muchos más números de votos y tal. Pero todo se puede hablar sabiendo que, bueno, que para nosotros hay cosas muy importantes que siempre que se vaya a primar el interés de unos sobre otros, pues habría que hablar mucho. Este congreso internacional que hemos tenido ahora recientemente, pues es uno de los primeros pasos que estamos dando para contactar a nivel internacional, no solo europeo, sino a nivel mundial, sobre todo con asociaciones que están trabajando por la defensa de los derechos humanos, de los trabajadores contra la explotación. Y hemos tenido también contacto con algunas personas de Europa. Probablemente en los próximos años es una de las líneas que queremos seguir trabajando precisamente para que una de las características de nuestro partido, que es el internacionalismo, pues vaya tomando cuerpo. Pero vamos, este sí que ha sido una experiencia que hemos tenido ahora a primeros de mayo, pues una base firme para avanzar por ahí. ¿Me podéis pedir? ¿A qué señor de la...? ¿Qué puede hacer un partido tan pequeño allí en Europa, por ejemplo? No se aplastaría ni cualquier mosca, ¿no? No sé si me explico. Seríamos el piojo molesto que se necesita que estén. Se necesita que estén. Hay cosas que hay que decirlas y en el ámbito institucional no se están tomando las decisiones. Cuando pongas en evidencia determinadas inmoralidades que se están haciendo, yo creo que las cosas pueden empezar a cambiar. O sea, es necesario que haya partidos como este en el ámbito institucional. Eso es lo que ellos te querían preguntar. Claro. De hecho, por ejemplo, habréis visto que hay gente que dice, vaya barbaridad que planteéis y tal. El primer punto que nosotros ponemos en el programa es el tema del salario mínimo interprofesional para los cargos públicos. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy clara. Hay que poner a los gobernantes, claro, que lo que legislen para su sociedad sea lo mismo que estarían dispuestos ellos a asumir. Y si no, que no lo legislen. Y si no, que no lo legislen. Entonces, yo creo que cuando hayan las instituciones, personas dispuestas a, con el salario mínimo interprofesional, estar ahí para representar a los que no tal y dejar en vergüenza que no se puede estar viviendo a costa de los ciudadanos y legislando para ellos una cosa distinta que la que ellos hacen, será distinta a las instituciones. Se empezaron a tomar decisiones distintas, seguro, seguro, vamos. Hay que estar ahí, a ser ese piojo molesto, por pequeño que sea, porque hay un piojo, luego empieza a tener cagaditas, te empiezan las vientres, te empiezan no sé qué. Hay que estar ahí como ese piojo que empiece a crecer, a molestar, a invadir. Se acabó. Y entonces a regenerar. Y para eso habrá que regenerar luego todas esas instituciones, ¿no? Sí, en esa línea te iba a preguntar yo, en este espíritu de que incluso simplemente por lanzar algunas propuestas políticas diferentes, revolucionarias, como esta que planteabas, si nos podías comentar un poquito algunas de las propuestas más concretas que están en el vítico que se ha repartido. Una, por ejemplo, viene a nivel de este sentido, porque como lo de los bolsillos es lo que más duele, es una demostración de ello, como todas las elecciones. El tema de la dependencia de los partidos políticos de la financiación de los bancos y de sus campañas electorales. ¿Quién sale en los medios de comunicación? ¿Quién es capaz de pagar por salir en los medios? ¿Al Sain deberéis salir mucho? No, porque no vamos a pagar nunca por estar en los medios. Si se quiere dar voz, que eso supondría democracia, se debería hacer con total normalidad. ¿Por qué no lo hacen los medios de comunicación libremente, dar voz al Sain? Porque dependen económicamente de la publicidad y de los créditos. ¿Por qué se saca a los partidos políticos que tal? ¿Por qué? Porque pagan por estar en los medios de comunicación. Nosotros no lo vamos a hacer nunca, esas dependencias no lo vamos a tener. ¿Qué dice el partido? Nada de financiación pública, ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos, ni de la patronal. Ninguno de nosotros tenemos por qué financiar a otros partidos políticos, que no son lo que nosotros pensamos, o sea, que no nos representan, por qué. Pues no, porque ese partido no es el que... y que genera una organización de ese tipo que se financie, la autofinanciación. ¿Por qué tenemos que salir de los presupuestos generales, de los locales y de los regionales financiación para los sindicatos? ¿Cómo van a dar? Ni los partidos políticos ni los sindicatos ni la patronal van a morder la mano del que les da de comer. ¿Cómo van a plantear los sindicatos? Propuestas que sean revolucionarias y que acaben con esta canalla a nivel laboral, si por eso se quedan sin las subvenciones que reciben. No lo van a hacer nunca. ¿Cómo van a plantear los partidos políticos? Que el sistema bancario es usuario y les van a poner normativas que impidan esa usura en los bancos si les van a quitar la financiación. Es fundamental, por ejemplo, propuestas de esas se pueden tomar, pero para eso hay que tener la libertad que te da, por ejemplo, el no depender de subvenciones de ningún tipo ni de nadie. Esas cosas son muy importantes porque son las que te dotan de la libertad para decir lo que debes de decir y para hacer lo que debes de hacer. Entonces, propuestas de ese tipo son fundamentales, ¿no? O todo el tema de, no sé, el tema del Frontex y el Eurosur, que ahora, o sea, lo del Frontex es una canallada. Miren, es que con lo que cuesta el Frontex se podría proporcionar trabajo sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hasta los propios emigrantes que entran ahí. Es que por lo que cuesta el Frontex se podría tener a gente trabajando, pues en la limpieza de los montes, etcétera, etcétera, por salarios de 800 euros en unas horas concretas y no hacer la canallada que se está haciendo con ello, que es eliminarlos a mitad de camino para que no ayuden a nuestras costas. El tema de, nosotros tenemos muy claro que hay una cosa evidente, las empresas, las empresas están presionando y tal, los beneficios son crecientes y los despidos son crecientes. Está claro que había que normativizar que no cabe ni un solo despido mientras haya beneficios las empresas. Telefónica despide a 50.000 de sus trabajadores mientras genera beneficios. ¿Eso por qué? Porque se tolera. A eso se le puede meter mano. No se le tiene cosas muy concretas que se pueden y se deberían de hacer, pero que no se hacen. Es dar de, es morder a quien te da de comer. Tenemos unos partidos políticos que están muy condicionados y que les está impidiendo tener la libertad que creemos que el Sain la tiene y la podría tener si sostiene esa manera de funcionar. No sé, lo demás lo podéis llevar cualquier duda que tengáis, podéis seguir hablando con la gente de aquí, podéis contactar con ellos, lo que sea. Era por mencionar algunas, ¿no? ¿Tenéis más? ¿Queréis intervenir o preguntar? Hay que aprovechar que tenemos aquí a Elena. Puede hablar cualquiera de los militantes del Sain porque por suerte el partido es un partido gestionario. Yo voy en la primera, cualquiera, pero cualquier militante, pero sí, sí, podéis preguntar, sí. Pues yo le voy a preguntar a Jorge. Si podías comentarnos, digo porque lo estaba comentando Elena, todo el tema de la persecución a los inmigrantes, la criminalización y si podías brevemente contarnos, por si alguno de sus amigos no lo conocía, la experiencia que hemos tenido esta semana en Burgos. Bueno, te podías contar tú también. Pero bueno, no hemos detectado, hemos detectado últimamente que hay unas instrucciones políticas que se concretan en operaciones policiales para detener a inmigrantes sin papeles. Los inmigrantes sin papeles, no tener papeles en España, como saben ustedes, no es un delito, o deberían saberlo, ¿no? No es un delito, los inmigrantes sin papeles no son gente psicópata que haya venido aquí a robar, a matar, sino gente que normalmente, la intensísima mayoría, ha venido a buscarse un trabajo, a buscarse las habichuelas para mandar dinero a sus familias. Las normas son como son y, como decía antes Elena, cuando interesa, si hay que cerrar una temporada de la difusión, cuando hay que abrir la mano, se abre. Y entonces, pues bueno, muchas veces lo que hemos denunciado es que está habiendo estas operaciones en sitios como en la estación de autobuses. Hace unos meses o algún año, incluso lo había en los alrededores de los comedores sociales, en Cáritas, aquí en Burgos, en la Atalaya. Claro que eso es como ir a cazar moscas a un tono de miel, ¿no? O sea, la gente que no tiene recursos que va, pues esto, a comedores sociales, que se desplazan en los autobuses, el medio más barato, pues sabe, quien controla estas cosas sabe dónde encontrarlo. Entonces, hemos denunciado estos hechos porque entendemos que no es una prioridad detener a gente que no ha cometido ningún delito. Nos preguntamos, por ejemplo, cuántas operaciones de estas se montan para ir a los prostíbulos a liberar a las mujeres, que muchas son inmigrantes extranjeras obligadas por las mafias. Y entonces hemos hecho esta denuncia en la estación de autobuses para exigir, pues eso, que las instituciones políticas y también las policiales, pues se destinen a principalmente a perseguir a delincuentes, no a personas que no han cometido ningún delito. Y es bueno, es algo que igual habéis visto esta semana en los medios y que ha salido una foto también ahí. ¿Cuál es la política de partidos? ¿Cuál es la política de partidos de género que están ahora en boca, pues yo pienso, de casi todos los partidos importantes? Tema del aborto, tema de matrimonios de todo tipo, tema de machacar al hombre bajo el título de machismo, sociedad patriarcal, ese tipo de cosas. Nosotros en ese sentido, a nivel de social, hay una cosa que tenemos clara y de la que partimos. Hay un fundamento claro que la familia es fuente de solidaridad. Nosotros partimos de que en ese sentido, pues ahí estamos viendo cómo están siendo sostén ante esta situación económica que se está dando de machacar a las personas. Y ahí, bueno, pues estamos viendo los gestos de solidaridad que os decía antes. Estamos teniendo que ver a pensionistas que están teniendo que volver a traer a sus casas, a sus hijos y a sus nietos y sostenerlos con sus pensiones. Eso es solidaridad frente a la canallada que está pasando y que no debería de ser así. ¿Pero por qué? Porque hay una familia que ha sido fuerte, que tiene claro unos principios concretos. No va a dejar nunca tirado a otros miembros de su familia. En ese sentido, creemos que están produciendo una serie de agresiones a nivel cultural, social, que están posibilitando todo eso que usted decía ahora. O sea, que se esté enfrentando al hombre con la mujer. Pero en ambos sentidos. O sea, no es lógico algo que por naturaleza es para la cooperación. O sea, el hombre y la mujer están para la cooperación. Que se está enfrentando con tantos planteamientos, además, de carácter economicista, de carácter materialista. Y se está poniendo al hombre frente a la mujer, igual que se está poniendo al inminente contra el parado. O sea, es un permanente enfrentar al hombre, ya sea mujer o hombre, ya sea... ¿Por qué? Por intereses también de carácter economicista y materialista. Y no tiene sentido. O sea, el Sainz tiene claro que el hombre y la mujer están para la cooperación. Y todo lo que vaya contra esa cooperación, creemos además que está siendo un fruto de instrumentalizaciones. Que hay que combatir, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ver tú un enemigo en el otro cuando el enemigo es externo a ambos? Por ejemplo, en el tema económico, el enemigo es externo. O sea, cuando las empresas te están explotando, las situaciones de violencia que se generan en las familias, de malos tratos, ¿cuánto no hay detrás de paro, de explotación? O sea, situaciones que ya son insoportables, que te llevan a pagar loco, además con el que está al lado, aparte de quien pueda ver que sea un enfermo mental, que ya sale por donde sale, que nunca es tolerable de ninguna manera. Es que hay detrás mucho, mucho aspecto socioeconómico que está generando en las familias situaciones que serían inconcebibles de otra manera, si esto fuese de otra manera. Y el enemigo es empresas que están explotando, bancos que te están haciendo usura, que te están impidiendo que tengas una casa por un dinero que te permita vivir. O sea, eso nos está enfrentando y metiendo la violencia en nuestras casas, en nuestras familias, el enfrentamiento entre personas, hombres, mujeres, no mujeres. O sea, el planteamiento claro del Sainez, la centralidad de la persona y la cooperación entre las personas, en todos los sentidos. Y desde ahí yo creo que parte, que todas las demás decisiones podrían ir, vamos, claramente decantando otra política, otra economía, otra cultura radicalmente distinta. Con respecto al tema de la vida y el aborto. Una cosa que se está produciendo, lo estoy poniendo muy en relación, pero es que se está produciendo así. Tenemos un compañero, Jorge y yo, que es abogado laboralista, que nos decían, me están llegando mujeres, me están llegando mujeres que están llegando con la carta de despido porque le están diciendo a la empresa o abortas o te vas del trabajo. Empleadas de hogar a las que se está obligando a abortar o pierden el puesto de trabajo. Eso es una canallada. Va contra la capacidad de maternidad que tiene una mujer poder desarrollar esa faceta de su vida. ¿Por qué? Porque hay elementos externos de opresión que la están condicionando las decisiones. El miedo al trabajo, el miedo al paro, el miedo a las explotaciones. Frente a esto, no, no, evidentemente. Aborto o lo que sea, antes que quedarme sin trabajo. ¿Por qué? Tengo que sostener a mis otros hijos. Yo quisiera tener más hijos, no puedo porque me despiden. Eso está siendo una canallada. Es que se está condicionando también las decisiones. ¿Dónde está la libertad de la mujer ahí? ¿Dónde está? Yo no la encuentro. Porque si hubiese políticas de carácter social, cultural, económicas, en otra línea, el tema del aborto también sería distinto. Porque que entre nuestras jóvenes lo normal sea empezar las relaciones sexuales prontísimo y quedarte embarazada, eso no es normal. Y que, por ejemplo, frente a eso, no meter al elemento libertad como se quiere meter, libertad de decidir ya, y la responsabilidad, ¿dónde está? Las mujeres somos capaces, además, de conocer perfectamente nuestro cuerpo y saber cuándo puedes, cuándo se dice, yo tengo derecho a decidir si en mi cuerpo quién entra, quién no entra, claro, pero, y también la responsabilidad del ejercicio de tus actos. Y tú sabes cuándo puedes considerarte embarazada. Entonces, no hagas lo que no debes si no quieres asumir las consecuencias que es otra vida. Y es el derecho más absoluto de propiedad que es decidir sobre una vida que acaba de empezar porque tú, pues bueno, tú hiciste unos actos, de los que no quisiste, pues si no pensaste antes, lo que no puedes hacer es decir sobre otra vida. Entonces, es que estamos teniendo un tipo de cultura que confunde libertad y responsabilidad que es necesario introducirla. Que no somos ingenios, ¿qué queremos? ¿Chavales no responsables? Eso es una barbaridad. Porque igual que no lo han sido para eso, no lo van a ser para todo lo demás. Libertad y responsabilidad, fundamental. Pero estamos generando una cultura y además es, y ahora viene esto, que no era lo que yo previo y tal, me lo quito de en medio, lo aniquilo y tal. A lo que me molesta, lo quito de en medio. Un materialismo total, eso lo podríamos hacer entonces con los ancianos cuando empiezan a molestar. O sea, nos gustaría cualquiera de nosotros que cuando empezamos el día fuera o al discapacitado, que tiene un tal, ese me molesta. Es exactamente lo mismo. Porque hemos generado una cultura en la que cuando ya no vale nada la vida, da igual en qué momento valga o no valga. Entonces, es todo, elementos culturales, sociales, políticos. Cuando hay políticas sociales que saben acompañar a personas, que bueno, que por lo que sea, que saben acompañar con esas políticas sociales y económicas, a esas personas en dificultad que se puedan encontrar por haber llegado a ese punto, pues ya está. ¿Será distinto o no será distinto? Es que claro, cuando se empieza a relativizar todo, da igual todo en todos los sentidos. Pero eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque el derecho más absurdo del propiedad es lo que tenían los esclavistas, los amos sobre los esclavos. ¿Qué derecho tenía el amos sobre el esclavo? Decidir sobre su vida en todos los sentidos, hasta matarlo. Que es lo mismo que decimos que se puede hacer entonces con aquello que hemos engendrado, que ya es una persona distinta y que por lo tanto asumo las consecuencias y ya veré cómo hay que atender aquello. Que no lo puedo atender, no era algo que yo quería. Existen otros mecanismos, la adopción. La adopción, ¿por qué tienes que evitar lo que no? Lo que es otra persona distinta a ti, lo que es la libertad de decidir va en relación directa a libertad y responsabilidad. Es que estamos quitando en todos los ámbitos de nuestra vida el elemento de responsabilidad, igual que en la política. El elemento de responsabilidad le hemos vendilado. En la economía el elemento de responsabilidad le hemos vendilado. Cuando lo hemos hecho desaparecer de todos los aspectos de nuestra vida, culturales, económicos, políticos, sociales, pasa lo que pasa con todo. Y todo es relativo. En economía, en política, en cultura, en todo. Bueno, eso es la... Quería preguntar a nivel de España si os conocen como se debería. Si se os conoce. Ojalá, pero como todos vosotros podéis ser altavoces, nos va a conocer muchísimo más. Y sobre qué provincias se conoce más o un poco saber por dónde se os puede encontrar. Pues mira, estamos en bastantes provincias así de España. Estamos en Santiago Compostela, en Galicia, en Santiago Compostela, en Asturias, en Cantabria, en Barcelona, en Navarra, en Madrid, en Burgos, Valladolid, Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Canarias... No sé si me dejo, la verdad es que... Murcia... Aquí... En Jaén también... ¿Y qué expectativas hay de dejar a las elecciones? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo siempre que confío en que todo el que por lo menos se ha acercado decidirá ser un poco altavoz, ¿no? Pues eso son cuántos votos más, seguro. Entonces, yo creo que... Mira, ¿sabes qué es lo peor que se está produciendo cuando lo decía la responsabilidad? Decimos, aquí hay un bipartidismo, pero ¿quién lo está sosteniendo? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque el que no vota a partidos como el nuestro, está votando al votar a sus partidos porque siga sin cambiar las cosas. Es el voto del que no quiere que cambien las cosas. El que dice, pues ya, otra vez lo mismo, el PP, el PSOE, no sé qué, pero claro, vosotros no podéis salir y tal cual. ¿Tú vos crees que cambien las cosas? Porque si vuelves a votar a aquellos, evidentemente, no hay posibilidad ni capacidad de que vuelva a salir otra cosa distinta. El que vota, el que vota bipartidismo, vota el no querer cambiar las cosas. ¿Por qué? Es la entrada y salida de cada uno de ellos sorteándose el asiento. Ahora no hablo cuando esté en la oposición demasiado para mantener mi voto, si solo en algún momento puntual me pronuncio y tal y cual, o con vato de esta... Pero no demasiado para luego continuar la campaña y les relevo a estos en el sillón. Así va entrando y saliendo lo otro. Y eso es sostener lo que seguiremos sosteniendo durante no sé cuántos años más. Si la gente no se decide decir, dejo de hacer voto útil, porque empezará a ser útil cuando votemos querer cambiar. Que no es votar a estos partidos, que es no querer cambiar. Entonces, yo os animo. A ver, ya está. Ahora os lleváis unos cuantos programitas, unos cuantos tal, comentáis, no sé qué. El que tenga dudas, hable con la gente de Burgos. Que se meta... Oye, que esto no lo veo claro, porque cuando planteéis... Ya está, así es que es necesario dialogar, así es que es necesario intentar poder ver que hay otras posibilidades y capacidades, y además entre vosotros muchas. Y aquí en Burgos lo habéis tenido. O sea, si habéis tenido un gamonal, que claro, yo desde luego no sé lo suficiente que tal funcionó aquello, ni cómo. Pero bueno, que la gente se movió y vio que había que no aceptar algunas cosas. Esos son gérmenes que están ahí, que tenéis capacidades y posibilidades. Dudas, programita, lo tal. Se lo comento, he estado en la presentación de estos. No sé qué. Mira, te lo paso, échale un ojo. Que dudas, que he de para tomar un café con Jorge, con quien sea. ¿Por qué? Porque, oye, porque es verdad que puede haber propuestas que te chocan, pero que son realizables. Es que es querer ponernos. O sea, que os animo a ir ahí a hacer altavoz. Y desde ahí tendremos toda la posibilidad que queráis con los demás. De que esto sea de otra manera. Sí, cuando hablo con gente, conocidos, compañeros de trabajo, así acerca de estos temas, o algo así, me da la impresión de que cada uno piensa, es decir, yo, a mí, lo mío que no me lo toque, y cada uno piensa, se apañe, o sea, ¿qué se puede hacer contra eso? O sea, cada uno serán de ellos valientes, los demás que... Claro, el problema es ese, que ha sucedido, que hasta que no hemos visto que nos empezaba a tocar algo en el bolsillo, no nos hemos empezado a mover. Y eso es un error muy grave, por lo que decía antes. A la gente hay que decirle, claro, que la reforma laboral va hacia un sitio muy concreto, que es la precarización, la baja de salarios y el enfrentamiento con los trabajadores de otros países. Y que a eso se le mete mano desde ya, y con carácter internacional, o sea, aquí y a nivel internacional, o es lo mismo lo que están padeciendo en otros países, lo que se va a padecer aquí. Lo de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar, es algo que nos va a pasar ya, o sea, que es que si no somos capaces de ver que lo mismo que estás sometiendo a hambre y a explotación lejos de aquí es lo que se está imponiendo aquí, ya vamos tarde, ya vamos tarde. A la gente hay que decirle, mirad, que abráis los ojos, que hay que acabar con las mismas causas políticas y económicas que generan hambre y explotación en otros sitios, porque son las mismas que se quieren imponer aquí, las mismas. Va a ser el mismo que todo el sector de gas y la revaluna, hasta que no es toda la paga. Claro, claro, claro. Y aquí qué va a pasar, cuando ya estén establecidos, como están, el tema de los guinillos, cuando ya la mayoría de los pensionistas en España estén por debajo del umbral de la pobreza, será cuando diríamos, uy, que teníamos que haber hecho algo, ya será tarde, ya será tarde. O sea, lo que se decidió hace dos años, con la reforma laboral, año y pico, está condicionando lo que ya después, cuando empiece a haber trabajo, en qué condiciones va a ser, y eso ya no va a haber quien lo mueva. Somos la generación que va a vivir peor que sus padres y que sus abuelos, con diferencia, y ya no va a haber quien lo recupere, si no se pelea ya. Pero no hay que pelearlo a nivel solo local, es que hay que ponerlo en relación con lo que está pasando en los otros países. Que aquí se deslocalizan las empresas y dejan paro porque se van a explotar a otros sitios. Que son dos víctimas en los dos sitios. El explotado, al que no le da para vivir, y el parado, que tampoco tiene para vivir. En fin, ambos, víctimas de un mismo enemigo, que hay que combatir en común. En común. Y ahí, o empezamos ya, y ya vamos tarde, o bueno, luego cuando seamos los pensionistas por debajo del umbral de la pobreza, cuando tal, ya diremos, ya hemos llegado tarde. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando este acto, os agradecemos la asistencia, os animamos a, como decía Elena, a que difundamos estas ideas, a estos planteamientos que nos pueden hacer avanzar en el debate, en una situación social donde muchas veces se nos esconden estos temas, donde se trata de ir más a campañas de consignas, de líderes, pues nosotros creemos que la política tiene que ser de otra forma. Por eso os animamos a que podáis dar pequeños pasos, desde el muy pequeño que es votar, al site, ahí en la mesa tenéis algunas papeletas, que las encontraréis a los profesores de atrás, pero si os queréis llevar también, también a que os podáis implicar en lo que, como partido, pues queremos ir trabajando. Estamos sembrando desde hace diez años, todavía nos tocará sembrar, y ya veremos, estamos recogiendo una serie de frutos, no sabemos si recogeremos en estas el fruto de que coloquemos a Elena en el Parlamento Europeo, pero seguiremos trabajando para que algún día llegue a que las instituciones empiecen a tener personas que defiendan, como decía antes, primero a los últimos, una política desde abajo, desde la sociedad. Y por ello, pues, como os decía, os podéis llevar papeletas, os podéis llevar programas, os podéis llevar también a la revista Autogestión, una revista que publicamos desde hace más de veinte años para informar a la sociedad, para romper ese círculo de silencio y de censura sobre muchos de estos temas a nivel español y mundial. Y también, también, en la mesa tenéis libros, etc., porque es muy importante la formación, la formación que nos hurtan con la manipulación y la telebasura y todas estas cosas que tenemos, ¿no? Estamos en una sociedad responsable y podemos dar pasos en esa responsabilidad. Y quizás esos pequeños pasos de responsabilidad que vamos dando entre todos puedan llegar a que en algún momento, pues, hagan que haya personas y las instituciones con ese espíritu de responsabilidad y de servicio a los más empobrecidos. Pues nada, os agradecemos nuestra presencia una vez más y os animamos a estar en contacto y los que queráis participar estos días en los actos que tenemos de reparto de propaganda, pegadas de carteles, pues estáis invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.